Yo soy ¿En qué esperas que te subas una foto el primero en comentarte? El que piensa todo el día en tu carita y el que muere por besarte El que imagina su foto junto a ti Amor Tú tienes que saber que si no estás mi vida no tiene sentido Que estoy enamorado y que te quiero como nadie te ha querido No es fácil para mí decirlo, corazón No pensé en quererte como lo hago Pero dime tú qué hacer con tus encantos Una sonrisa me va a estar y me sobra Me doy cuenta que te amo Tu figura que me vuelve loco Tu cabello y tus hermosos labios Con todo esto ya puedo decir Que estoy enamorado No, 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 no